Música Música Heyi, bienvenidos todos a este nuevo video Soy Minecraft y estamos de vuelta en Minecraft con los compas En un mapilla de un suscriptor de voz de Delta, muchas gracias por el mapa Por cierto, hola chicos Hola, hola Hola Con mucha ganas de jugarlo Lo cierto es que os habéis estado mandando últimamente muchos mapas Y los hemos probado todos Lo que pasa es que no siempre sale un buen vídeo Por eso no traemos todos vídeos Si estáis viendo esto es que el vídeo va a estar bien Dice comeme raptor, dice comeme Ah comete la Dos mil años más tarde Hay dos equipos, el equipo diamantito que es el mío Y el equipo raptor que es el de raptor Entonces Timba y Tutori tenéis que sortear Vuestro equipo Dándole aquí al autorizador Y según lo que os salga pues vais a ser de mi equipo El de raptor Vale te vas al equipo de raptor El mapa tiene dos fases Tenemos primero un parkour troll En el cual pues el que llegue antes gana Y luego tenemos que hacer un base versus base Que va a ser pues de minecraft versus raptor ¿Ok? ¿Aceptas el desafío raptor? A la de tres Salimos por patas a ver quién gana Vean, una, dos Y tres Y corre para arriba Que no suban, que no suban Que no suban, que no suban Hay que ir juntos, hay que ir juntos Adiós Trolli No, 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 no Se ha caído del todo el raptil No, que fringados Sube, sube, Trolli sube Yo he visto que suban ellos Y voy No, tío, que no te tiren No subes, no subes ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me he caído, me he caído! ¡Eh! ¡Me he caído, me he caído! ¡Fuera, para abajo! ¡Aquí no tengo, lo tengo! ¡E, eh! ¡Tengo el vía libre, tengo el vía libre! ¡Corre, corre, corre! ¡No hay vía libre! ¡No hay vía libre! ¡No hay vía libre! y se cae todo y tu tambien que no me me han tirao que debes de seguirlo ya esta si esta si esta si aqui ya tengo no si si me han subido ellos corre trolly tratado de paz vale gana gana trolly gana trolly gana trolly gana que iba a disparar el guarro si 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 no jajajaja venga venga timba que tu puedes que me cuesta mucho que me cuesta mucho venga vale anda equipo ganador maikelino eee el timba el timba nos podemos poner el creativo y vamos a hacer un base versus base de minecraft versus pues tenemos 5 minutillos y despues hacemos una batalla campal venga vale vale 3 2 1 y vamos tiempo empezamos lo hacemos de bloque de terracota no hola como mola eso es muy mio ya esta no 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 que hay que hacerlo mas currado trolly pero no haber dicho que la casa era de diamantito hay que hacerlo noo de minecrack ahhh de minecrack siiii que ha pasao un minuto y hemos hecho esto troli es que me estoy esforzando no te esfuerces tanto porfavor trollino no vaya a ser que perdamos Puede ser que no perdemos Pero si no estaba haciendo nada Como voy a estar tranquilo Que estoy supervisando Pero si me estas mirando que hace Yo estoy ultravisando Estoy consiguiendo una cosa Vale ahora es mi base Totalmente Si ponemos cabezas de raptor clavadas en antorchas No 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 Por cierto hombre raptor Si 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 para que se asuste Y le inspire temor Hola mira mira que la suya mola mas Ya ves Espera Volvemos a empezar No 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 Tenemos 3 minutos Corre Corre Pero que estas haciendo Que voy a hacerle golpecito tambien Me ha da envidia Venga tu haz la cabeza Ya esta ya la he hecho Como que has hecho la cabeza Pero que cabeza mas fea Trolli Que has hecho Que nos quedan 2 minutos 20 En la cabeza Y si hacemos un Mike crack Trolli no por favor Cucurur Cucururur Yo se que no te gusta construir Pero una base debemos hacer Como no vamos a tener Vale que ya lo estoy haciendo Estoy haciendo la escura Ah te esta quedando perfecto Solo que no se parece a mi en nada Pero que si se parece Que es igual No se parece Que no se parece Y donde esta mi morrito Característico Y Ah mira pues ojo de diamantitos Ese es inrealista Que estas haciendo Trolli Me estas llorando tío Por que si yo no lloro Por que esta casa muy fea Por eso esta llorando Es verdad es muy fea tío Por que Y las lágrimas caen sobre la cabeza Oye que queda un minuto Termina la casa Termina la casa Hay que hacerle techo Hay que hacerle techo Hay que hacerle techo Techo Trolli que ya no queda tiempo Trolli Tiempo 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 Se acaba el tiempo No 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 ya Ya A ver que me lo ha habido esa obra de arte Pero que esta feo Esta horrible Trolli Que lloró Que tiene aquí de orejas Que lloró Mira que uñas De Galápagos Es que no se las corta guarro las uñas No se las corta las uñas Mira 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 aquí detrás A ver Donde Yo no he sido eh Me he hecho caca Que no Pues sabes que Me he hecho caca La he cagao Trolli Pero te toca a ti recogerlo Que eres el dueño Oh Oh Oye Que yo no lo voy a recoger Pues se queda ahí Yo tampoco Mira 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 dentro de la boca Mira dentro de la boca Que bonito Y donde esta el raptor Que no lo veo ¿Esto es un raptor? Pero esto es un dragón Es un raptor Un raptor es un conejo Esto es un dragón Mira lo voy a arreglar así con fuego Se come zanahoria es porque es un conejo Y por donde se entra vuestra base? Por... por... por dentro No tiene entrada No tiene entrada Pero no rapa la base Vais a pillar vamos de lo lindo Ala preparad para el combate Tenemos solo 5 vidas El equipo que quede vivo Ha ganado Ah y las muertes de antes cuentan Yo por ejemplo he muerto ya dos veces Papeles comidos Alaa Si es que es que son los fails en el canal Los papeles comidos Porque el papel no se come Eh ¿Estais preparados para el combate? Estamos preparados Sii Ay siii Sii Siiich ¿istais preparados entonces? Noo no estoy preparao Pues da igual que comience el combate Estoy perdiendo tío ¡Me dejas de campear! Ya tío Ya tío ¿Vais a dejar de campear? Cuidado troli cuidado Es que tiene un empuje Que tengo un兩 Estoy muy guarro tío Ya ves tío Espera espera Trolli tengo un plan, voy a navegar, navego a la victoria, navego a la victoria ¡HOLOOOOOO! ¡Uhhh! ¡Navega, navega! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Están viendo esto! ¡Pero qué camperos, tío! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Eh! 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 ¡Que hay una trampa! ¡No vayas por la puerta! ¡No vayas por la puerta! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡He caído! ¡He caído! ¡He caído! ¡Que viene! ¡Que viene por arriba! ¡Mira, mira, mira! ¡Que pro! ¡Mira, mira! ¡Que pro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás muerto! ¡Solo tengo una vida! ¡Eh! ¡No quiero alarmarte! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Déjalo que vengas! ¡Déjalo! ¡Defiende! ¡Que nos mata! ¡Que nos mata! ¡Que nos mata! ¡Yo lo retengo! ¡Yo lo retengo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero y eso! ¡Corre! ¡Vamos a destruir su base! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rompamos el corazón de raptorcito! ¡No! ¡Rompelo! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale! ¡Tengo fuego! ¡Voy, eh! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Sal! ¡Pero sal! ¡Sal de ahí! ¡Aaah! ¡Raptor se ha vuelto a caer! ¡Jajaja! ¡Los halcones! ¡Los halcones! ¡Los halcones! ¡Eh! ¡Nos están invadiendo la base! ¡He invadido la base de Mike! ¡He invadido la base de Mike! Vamos a hacer un sacrificio, un sacrificio ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Noooooo! ¡Aaah! ¡No! ¡Mantelo! ¡Era tan feo que merecía la pena! ¡Jajaja! ¡No quedas yo solo! ¡Claro! ¡Solo queda Timba! ¡Solo queda Timba con la vida! ¡Toma, toma! ¿Qué? ¿Qué me das? ¡Toma! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Si me das! ¡Si me das! ¡Si me das! ¡Morimos! ¡A por Timba! ¡Corre, corre! ¡Es el momento! ¡No, no, no! ¡No! ¡Quita! ¡Mira mía! ¡Así con la tela de la gana no me puedes tirar! ¡Pero qué haces aquí! ¡Nolino! ¡Que no podéis parar! ¡Aaah! ¡Que me mata! 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 ¡Chao! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno chicos, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya encantado el vídeo de Basebesurf Base. Y ya sabéis que nos podéis seguir mandando mapas al correo electrónico. Y que nos vemos en próximos vídeos. Eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa guau, 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 guau! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa guau, 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 guau!